Empezamos nuestro recorrido por la Gran Vía Golfa de la mano del rey Javier Riollo. Hola, ¿qué tal? Bueno, el rey estudioso, ¿sabes? Es que uno trabajó un poco la noche de la Gran Vía hace tiempo, en tiempos remotos, cuando en los años 80 estaba todo por reinventarse, en los 70 y en los 80, ¿no? Y entonces sí que me trabajé bastante la Gran Vía, que era muy curiosa, que sigue siendo curiosa, y que fue mucho más curiosa, porque es la primera calle importante de la modernización de Madrid. ¿Qué hay aquí en el número 2 de la Gran Vía? La Gran Peña, es un club privado, es un club a imitación de los clubes ingleses, que ya tenía vida antes, que lo crean procedencias militares liberales, y es un club muy peculiar, que todavía sigue vivo, uno de los pocos que siguen vivos con su misma... A veces nos parece un poco rancio, ¿no? Porque tú no podrías entrar. ¿Pero las mujeres podemos entrar ahora? O sea, a pesar sin vaqueros, bueno, quiero decir... A ver, podéis entrar si tenéis una invitación de un socio, y sin pantalones. No vaqueros, sino sin pantalones, aunque sean de Armani, elegantísimos. Tienes que ir con faldas, y no a lo loco. Pues he querido pararme un poco en el escaparate de Loeve, porque viniendo con un caballero, a ver si se ha animado a comprar un bolso. Esto, vamos a esperar las rebajas, pero sí que es una tienda importante, una tienda importante, como decíamos, que se habían hecho los grandes comercios, los modernos comercios. Loeve fue muy moderno, ahora ya es un clásico para nosotros. Y felizmente, bueno, patrocinan un premio político importante, pasó a otras manos multinacionales, pero el espíritu de Loeve sigue ahí. El espíritu sigue, pero me voy sin bolso. Chicote es un mito, ¿no? El mito es todavía felizmente una realidad, aunque ya no sea igual que el bar de Perico Chicote. Perico Chicote era un barman, Chicote es muy famoso de cócteles, luego es el costelero del franquismo y tiene una vida oculta durante el franquismo. Decía así, no, no, ahí sí, este es otro de los clubes que permanecen un poco estilo La Gran Peña, pero este es un club militar que, bueno, de alguna manera ha abierto un poco más sus puertas. En vez de ser solo un club privado, ahora se puede entrar. Mantiene el espíritu de lo que fue. Vamos hacia el barco y un poco más allá está la calle La Ballesta, que quizás es la más famosa, ¿no? La referencia golfa más famosa de la trastiedra de La Gran Vía. Pero ya empieza a ponerse en moda el trago largo. ¿El trago largo que es el vaso de cubata? El trago largo, el vaso de cubata con hielos, ¿no? Y se empieza a tomar la bebida un poco al estilo americano, ¿no? Y es lo que se llama la barra americana. La inauguración de la calle, digamos, extraoficial de la calle La Ballesta la hacen dos tipos de cuidado. Uno es el marquer de Villaverde, que es casado con la hija de Franco y era nostámbulo y, bueno, y aficionado a estas juergas. Y un compañero de juergas era Luis Miguel Dominguín. Sale Perico, sale Perico. Este es el que más historia sabe de la vida oculta de La Gran Vía, porque desde que era pequeño está viendo, mirando y cotillando todo. Hola, buenas noches. Mi gran Javier. Yo subsisto un poquito gracias a Javier, que habla de mí de vez en cuando. Pues sí, yo nací en esta casa y entonces conozco La Gran Vía. ¿Pero ya era buen restaurante cuando tú naciste aquí? Era Tazquita, porque entonces en los años aquellos no se comía de restaurante, se tapeaba. ¿Qué hizo la boda de José Luis Col? ¿Te invitó a vino y aceitunas, o no? Bueno, porque conoció a Tip aquí, era un fan de Tip. Y a tal llegó que formaron pareja y celebró la boda aquí, porque entonces en aquella época, lo que decimos en Castillo, estaba Canino. No tenía ni un duro. Y celebró la boda y el guateque fue buen lunch. Vino tinto, vino blanco, aceitunas negra y aceitunas perro. Hay un farolillo rojo que indicaba mucho los clubes privados. Y este es uno de esos, cambiado ya cómo fue, pero con el mismo uso privado. Que dentro hay chicas que procuran sacarte unas cuantas copas. Ellas beber seguramente un whisky falso, un té frío o algo parecido. Y bueno, es una historia que no ha cambiado mucho. O sea, se han cambiado los sitios, se han cambiado el tipo de relaciones que se establecen, porque a lo mejor ahora ya los contactos se hacen por otros lados. Pero estos clubes, que siguen siendo carnales y reales en la estación de la Gran Vida, siguen funcionando. Mucha de la prostitución era por guerra. Tenía que disimular lo que pensaba, lo que sentía, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y era el Madrid este de doble moral. Madrid tenía también deseos y ganas de divertirse. Que se siguió divirtiendo en guerra, a pesar de los bombardeos que caían aquí. Con la referencia del edificio de Telefónica. Y que había hecho sus clubes, sus clubes con orquestas en directo. Allí estaba Pasapoga, famosa. Está esa famosa historia con Berlanga, que no le querían dejar rodar. Porque dice, seguro que si rodan la Gran Vida va a sacar un cura entrando en Pasapoga. Bueno, pues con esto ya cerramos nuestro paseo. Sí, además se está lloviendo. Exactamente, se está lloviendo. No, todavía no está cubierta la Gran Vida. Gracias Merallo. Nada. Hasta luego, gracias Javier. Gracias Gran Viero. Hasta luego.